¡Suscríbete al canal! 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 Lolita nació y creció en una casa de la colonia Polanco que más tarde heredaría de sus padres. Fue también gracias a ellos que aprendió idiomas en el extranjero. Por ser hija menor de su familia, siempre estuvo bajo la protección de sus hermanos mayores. Vengo de una familia de muchos médicos. Yo creo que de ahí heredé la vocación, porque yo tengo la vocación de medicina. Nada más que la vida me llevó por otro lado, pero he podido compaginar bastante, incluir la medicina dentro de mi vida. Y bueno, éramos cuatro ayalas, mi mamá con mi papá tuvo cuatro hijos, pero ya había tenido tres antes, entonces somos siete, aunque no todos nos apellidamos Ayala, hemos sido como hermanos, hermanos, hermanos. Pero yo viví con cuatro hermanos ahí en Eugenio Sue, en Polanco. Ahí nací, porque como mi papá era médico, mi mamá no iba al hospital. Tenía los hijos en casa, pues llamaban a una asistente y mi papá nos traía al mundo. Entonces yo nací ahí en una recámara de Eugenio Sue, 45. Mi niñez fue muy feliz, la verdad. La colonia Polanco en mi niñez era bellísima, porque jugábamos en la calle, no había casi automóviles, había una pandilla ahí de la manzana. Todos salíamos en la tarde y jugábamos pelota y jugábamos escondidillas. Nos la vivíamos en la calle, yo con mis hermanos, por supuesto. Y fue muy bonita, yo iba al colegio Vallarta, me recogía el camión, no me llevaba mi mamá o mi papá y regresaba y comía y muy agradable. Cuando cumplí 13 años, mis papás decidieron mandarme a estudiar a una escuela de monjas que estaba en Illinois, en un pueblecito muy pequeño, con monjas benedictinas divinas, donde fui la chica más feliz que te puedas imaginar. No el primer año. El primer año yo no me quería ir, porque pues extrañas. Sufrí cuatro meses y después ya no me quería yo regresar. Y aunque tenía intención de convertirse en médico, su rumbo tomó otra dirección. Al regresar, Lolita Ayala nos contará cómo fue su inicio en la televisión mexicana. Lolita Ayala regresó a México y esperaba a que transcurrieran seis meses para ingresar a la facultad de medicina. Sin embargo, una invitación cambió su vida radicalmente. Tenía 21 años cuando esta mujer apareció en un espacio informativo de Canal 8 y desde entonces asumió con gran disciplina su nueva ocupación. Regresé y quise inscribirme en la facultad de medicina. Me dijeron que me tenían que revalidar los estudios de college, que tardaban seis meses y una amiga me dijo, oye, ahí en Canal 8, lo que era Canal 8, están buscando a una chica para un noticiero de Notimex y un programa dominical de entrevista. ¡Vamos, vamos! No, pero que yo, nomás seis meses. Ay, bueno, pues seis meses, ¿qué te importa? Pues ahí vamos. Era un casting con chicas que conocían la televisión, que eran periodistas, entonces, pues, me hicieron la prueba, yo salí de ahí esperando que no me hablaran, le dije a mi amiga, ay, que te hablen a ti, yo no quiero. Eso fue un sábado. El lunes siguiente, en la mañana me hablaron que me habían escogido a mí y que me presentara yo con el director de Notimex, porque esa noche salía yo al aire en el noticiero Notimex. Fui con el director y le dije, licenciado, yo no sé nada de periodismo, no importa, no importa, te pongo aquí un maestro que tenemos aquí en Notimex, de la Septién García, y licenciado, yo nada más voy a estar seis meses, porque en seis meses entro a estudiar. No importa, no importa, ya veremos, ya veremos. Por lo pronto, hoy en la noche, te vamos a escribir dos o tres notitas y tú las vas a leer en la pantalla. Y bueno, pues lo hice sin preocupación alguna, pero ya bueno, después, al día siguiente, me citaron a las nueve y media y me dijeron, ahora tú tienes que ir a entrevistar a no sé quién, tienes que redactar no sé qué, editar, y me dijeron Gulp, pero tenía yo a mi maestro. Y él me enseñó un maestrazo de español de la Septién, y pues ahí me encarrilé. Y los seis meses se convirtieron en 45 años. Varios de Canal 8, importantísimos, como Chespirito, con su Chavo del 8, era de Canal 8, y se lo llevaron a Telesistema. Raúl Velasco era de Canal 8, y también se lo llevaron. Y bueno, y ahí andaban de ida y de venida, y los que ganaban eran los personajes. Entonces decidieron mejor fusionarse, y el primero de enero de 73, salió a la luz Televisa, donde estaba fusionado Telesistema Mexicano y Canal 8. Llegué a Telesistema Mexicano, y pues había la necesidad de una chica para un programa con Luis Espota, con el escritor Luis Espota, de entrevistas. Y pues, Lola, ándale. Entonces estuve un año y medio con Luis Espota, en un programa periodístico, y pues también un magnífico maestro Luis Espota. Su carrera progresaba cuando Lolita Ayala fue requerida para conducir en el programa de Jacobo Zapudovsky. Representó un reto, pero también le concedió grandes enseñanzas profesionales y personales de una de las figuras más influyentes del periodismo en México. Y un día el señor Azcárraga mismo me llama y me dice, mira, Lola, ya vas a dejar todo, porque estaba yo con Paco Malgesto en Adivine Mi Chamba y con Luis Espota, y andaba yo en todos lados. Me dijo, vas a dejar todo y te vas a ir con Jacobo a 24 horas. Ay, pues, muy bien. Y bueno, pues, los primeros días tengo que reconocer que estaba yo nerviosa saliendo en 24 horas y con Jacobo ahí y todo. Y bueno, pues, todo se va quitando y al final, pues, era una diversión estar en 24 horas, porque Jacobo, además de ser una maravillosa persona, era chistosísimo. Nada más que la gente no se podía dar cuenta por la seriedad de las noticias. De veras cómico. Jacobo daba consejos con su actitud. Él era una persona, bueno, más que inteligente, más que culta. Leía tres o cuatro libros a la semana, una cosa impresionante. Pero a pesar de toda su inteligencia y todos los dones, era una persona sencilla. Muy sencilla. Amorosa. Digo, amorosa no de que te estuviera papochando, pero de su trato. Su trato era cordial. Entonces, pues, el estar cerca de una persona que a mí jamás me regañó. Jamás me regañó. Me acuerdo que alguna vez le llevé, porque todo lo que hacíamos yo escribía, buscaba las noticias para, muchas noticias en pocas palabras. Había que buscar las noticias, luego escribirlas, hacer una ordenición, escribirlas, todo. Y ya le llevaba yo todo hecho. Y me acuerdo una vez, no se me va a olvidar, se puso a verlo, agarró la primera hoja, le hizo así, y la tiró a la basura. Y yo dije, Gulp, vuélvelo a hacer. O sea, entendí todo, ¿verdad? Desde que estaba embarazada con Jacobo, que trabajaba yo con Jacobo, este, bueno, el mismo día que tuve a mi hijo, había yo ido a trabajar la noche anterior. Fui a trabajar, al día siguiente empecé con cosas, y fui al hospital, y órale. Y luego a las tres semanas de haberlo tenido, me habla Jacobo y me dice, voy a salir de viaje. ¿Estás en condiciones de venir? Sí. Y a las tres semanas. Y con el bebé, me lo llevé años al bebé a Televisa. Años, años, años. Sí, ahí creció. Perdí cuatro bebés antes. Entonces sí era un, pues un asunto muy delicado para mí, porque, bueno, el primero te duele, el segundo te duele más. Cuando pierdes el cuarto, es una tragedia, porque ya tu deseo de ser madre es muy fuerte, y pues la tragedia de perderlo duele, duele mucho. Finalmente, pues, logré tener hijos. Los nietos de verdad son algo maravilloso, que llegan en un momento muy, muy especial. Te renuevan, te renuevan las ganas de vivir y de dar y de amar y de todo. Lolita Ayala encuentra sentido a su vida mediante la labor asistencial. Más adelante, nos hablará de esta tarea que la ha ocupado por más de 30 años y su fundación Solo por Ayudar. Tras 29 años de transmisiones ininterrumpidas, el espacio de noticias de Lolita Ayala llegó a su fin el 19 de agosto de 2016. Las anécdotas, entrevistas y miles de rosas distintivas de su programa solo se comparan con el cariño que el público le demostró en más de cuatro décadas de experiencia. Desafortunadamente, antes de que me dieran el noticiero, se decía que las mujeres no teníamos credibilidad para ser cabezas de un noticiero. Entonces, sí habíamos varias mujeres, pero todas éramos las segundas o las sustitutas del conductor, del titular, cuando salían de viaje o algo. Pero así como titulares, no había mujeres. Y pues tuve la fortuna que me hicieran una de las primeras. Se fueron a Estados Unidos, Jacobo y Emilio Azcárraga mismo, a abrir la agencia de Noticias ECO. Y se quedó Miguel Alemán de presidente. Y él fue el que me habló y me lo dijo. Y él fue el que me dijo, pon algo significativo en tu escritorio, algo que te diferencie. Y dije, ¿qué pongo, qué pongo? Y dije, pues una flor, una flor. Y de ahí salió lo de la rosa. Fue muy triste para mí. Yo no esperaba que se acabara así tan abruptamente. La verdad, pensé que íbamos a continuar porque, bueno, pues el noticiero tenía buen rating, estaba vendido. Y dije, bueno, pues algo que funciona no se debe tocar, ¿verdad? Pero, pues, hay otras ideas, otros proyectos. Y, pues, sí fue muy abrupto prácticamente de una semana a otra rápidamente. Y, pues, después de 45 años de ir todos los días y ver a tus mismas amigas, amigos, no, pues sí, lloraba y lloraba y lloraba como la zarzamora. Jacobo siempre nos decía, hay que tener las maletas hechas en esta empresa y en todas. Hay que prepararnos. Pero mira, por mucho que te prepares, te digo la verdad, digo, yo me estuve preparando y preparando, pero a la hora de la hora te duele. Es un duelo, es una pérdida. Sobre todo, una persona me dijo, es que tú no eres parte de Televisa, Televisa es parte de ti y tienes razón, Televisa es parte de mí. Y la quiero muchísimo, deseo que le vaya muy, 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 muy bien. Pero ya estoy más tranquila, afortunadamente. Y estoy escuchando ofertas. Dime una entrevista que te haya marcado. Hay unas que disfruté y otras que me impactaron. Una que me impactó fue muy al principio de que empezara yo a trabajar en la televisión que fue al astronauta Neil Armstrong, el que pisó la luna. Me impresionó mucho por cómo habían cambiado sus formas de creencias y de pensar por haber salido de la Tierra y haber estado en el espacio. Y pues sí me dijo que él no era creyente antes del viaje y que al haber estado allá le había abierto y reafirmado la existencia de un ser supremo. Que porque las cosas no pueden salir así de la nada. De la nada. Y eso me impactó. Luego vino Salvador Allende, que yo sé que, bueno, no todos comulgan con su... con su manera de... de actuar, que hizo en Chile. Pero como persona, no tienes idea qué persona más carismática, con un magnetismo. Todos los reporteros que fuimos a cubrir la gira de Salvador Allende a Guadalajara, que hizo un discurso maravilloso, todos, más bien todas, quedamos así fascinadas con el Señor. Era un señor educado monísimo, encantador. Pero bueno, pues lo mataron poco tiempo después. Y pues tantas, mi reina, tantas entrevistas, todas maravillosas porque de todo el mundo aprende. Nunca hay que permitir que se nos termine nuestra capacidad de asombro. Siempre hay que estar abiertos. Entonces sean sencillos, sean agradables, simpáticos, amables, para llegarle más a la gente. Y también prepárense internamente, personalmente, personalmente. porque es una carrera que con triunfo se te puede ir a la cabeza. Yo he visto a miles que se les sube la cabeza y luego se caen y no duras. La verdad, yo sí creo haber durado tanto porque nunca fui conflicto para la empresa. nunca creé ningún conflicto, nunca tuve ningún conflicto con nadie, con todo el mundo me llevaba bien y muy bien, a gusto. Y eso ayuda. Entonces, personalmente, traten de crecer también personalmente, espiritualmente. o si no creen en nada, bueno, ser mejores personas. Esa es nuestra tarea en este planeta, por el motivo que quieran. Creo que nuestro deber es ser mejores personas. de sus padres aprendió a compartir con los que menos tienen y se convirtió en su filosofía de vida. Convertida en fundación, su labor filantrópica, suma más de un millón de beneficiarios con 11 programas de asistencia social. Su sensibilidad y sencillez permiten a Lolita Ayala estar satisfecha con los logros obtenidos a lo largo de su vida. Como mi papá era médico, iba con mi mamá, él iba a dar consultas a poblaciones cercanas y mi mamá aprovechaba para llevar ropa, juguetes, comida a la gente muy pobre. Y mis recuerdos más lejanos es ir agarrada de mi mamá con mis hermanos a repartir mientras mi papá daba consultas. Y pues toda mi vida he hecho eso. Seguramente mis padres me pusieron la semillita que después dio fruto, pero siempre me ha gustado ayudar a los demás, siempre me duele mucho el dolor ajeno. Y siempre he tenido un grupo de amigas que hacíamos labor social, pero como aficionadas. Pero el temblor de 85 llega y devasta todo. Y hablo con mis amigas y les digo, oigan, aquí sí la cosa está horrenda, hay que instituirnos como asociación civil y vamos a ayudar en serio. Y órale. Esto fue en septiembre, en octubre nos instituimos, nos fundamos como institución de asistencia privada y ya tenemos 31 años. Estamos acabando el número 31 ahora en octubre y ya vamos al 32. Y hemos crecido muchísimo. Hemos crecido muchísimo. Yo hemos ido agregando programas y programas y programas de salud, sobre todo, porque creo que la salud es lo más importante que tenemos y debemos cuidar. Tenemos cáncer de mama, por supuesto. A mí me dio cáncer de mama hace 21 años y pues estando en el hospital muy a gusto y que eran las señoras que no pueden y salimos, salí y constituye el programa contra el cáncer de mama. Tenemos trasplantes de riñón que son lo más bello del mundo porque ahí sí salvas la vida de la persona y la regresas a trabajar y a integrarse otra vez a la sociedad, a su familia. Tenemos trasplantes de riñón, tenemos cáncer de pulmón por humo de leña, 100 pacientes siendo atendidos en cancerología, tenemos 200 pacientes con leucemia mieloide crónica, que es la leucemia que le da a los adultos, también siendo atendidos completamente con medicamentos, etc. Tenemos banco de medicamentos con la orden de la Cruz de Malta, hay dispensarios en todo México y se consiguen los medicamentos para dar en las zonas muy pobres con médico, por supuesto. Tenemos cataratas y cualquier problema de los ojos. Tenemos un programa el más bello, pero el más caro. cualquier persona que no tenga seguridad social y ni dinero, por supuesto, nos llama y le resolvemos su problema de salud. Cualquiera. El primer trasplante que hicimos era para un niño de 14 años con insuficiencia renal total. Entonces, fui a verlo y lo tenían en una silla de ruedas así, bueno, verde, seco, la piel, así todo completamente mal, sin saliva, sin sabor, no pueden orinar, no crecen los chiquitos, no crecen, bueno, moribundo. Y ahí estaba su mamá que le iba a donar el riñón. Bueno, pues lo vi la noche anterior y fui a verlo al día siguiente que le acababan de poner el riñón de su madre. Bueno, era como para llorar de alegría. El chamaco ya rozagante, con saliva, con sabor, comiendo, haciendo pipí, ya se le había quitado el color verde, y orinaba, orinaba, porque antes no orinaba. Bueno, el chico más feliz y yo la más feliz. Eso me impactó mucho sobre los trasplantes y ha habido mil cosas. ¿Cómo se define Lolita Ayala en tres palabras? Pues común y corriente, sencilla, jamás quiero perder la sencillez porque creo que es un valor muy importante que ojalá quienes me escuchan lo adopten porque se gana mucho más siendo sencillo que siendo prepotente. entusiasta, me encanta leer, me encanta ver series, me encantan los animales. Yo creo que me gustaría que pensaran que fui una persona que su vida entera era ayudar. De verdad, me duele tanto el dolor de los demás. Y bueno, pues en lugar de apachurrarse hay que hacer lo más que se pueda. Yo creo que el hacer labor social, el ayudar, el salvar a una persona, un niño, regresarle la vida, es algo que no te lo acabas, de verdad. Y si tienes el privilegio de salvar no una, sino muchas vidas, no me lo acabo, me siento súper feliz. Aunque todos tenemos nuestros problemas, nadie se escapa de golpes, que yo creo que nos da la vida para aprender y para despertarnos. Entonces, no tengo la vida perfecta, pero sí, sí soy, estoy muy agradecida de todo lo que Dios me ha dado y me ha permitido hacer. Su labor altruista no se limita a los seres humanos y también se ocupa por alcanzar trato respetuoso y digno para los animales. tan pronto se recupere físicamente, Lolita ya la promete seguir trabajando en algún otro espacio de comunicación. Agradezco su compañía y lo invito a nuestra próxima emisión para conocer en corto a otro mexicano cuya dedicación a su trabajo está moviendo a México. ¡Gracias! ¡Gracias!